Hola, ¿qué tal? Este es Resumen Latinoamericano, el programa que emitimos desde Argentina para todo el mundo y que en este mes de enero, como le dijimos la semana pasada, va a estar dedicado a temas especiales, a monotemáticos. Y hoy vamos a hablar del pueblo mapuche, porque vamos a proyectar un documental de nuestros colegas de Voces en Lucha que se llama Memoria y Resistencia Mapuche. Esto habla, obviamente, desde el punto de vista histórico, de cómo se fueron desarrollando las luchas contra los invasores primero y después contra sus descendientes, y hoy contra las forestales, contra las transnacionales, que están asolando al pueblo mapuche, a su territorio, tratando de seguir despojándolos, pero esta vez, como a lo largo de toda su historia, el pueblo resiste. Y resiste de mil maneras, resiste pacíficamente y también a través de experiencias de insurgencia armada que se están dando en el territorio del Gulumapu. Y resiste de mil maneras, pacíficamente y también a través de experiencias de insurgencia armada que se dan en el territorio del Gualmapu, que es la parte controlada y dominada por Chile. Una parte que está absolutamente militarizada por los distintos gobiernos y ahora por el de Boric, que entró con un discurso progre y lo que ha hecho es seguir o aumentar el hostigamiento contra el pueblo mapuche más aún que la derecha de Piñera, que la derecha de Alwin y de cada uno de los presidentes anteriores. Bueno, entonces vamos a ver este documental de los compañeros de Voces en Lucha. Recordemos que se llama Memoria y Resistencia Mapuche. Memoria y Resistencia Mapuche. Los españoles acá llegan a fines de 1500 en su afán expansionista y mercantilista. Aparte de fundar ciudades, instalan lavaderos de oro sometiendo al mapuche y guilliche a la esclavitud en el sistema que se llama Encomienda, tratando de imponer su religión a través de la evangelización cristiana. Mi pueblo comenzó a conocer el dolor en manos de extranjeros que no tienen corazón. No es tuya la tierra, me dijeron. La tierra es de ese gringo porque él tiene dinero. Alza te, no esperes más. Ese es el rebelde a la rebelde. En cuanto a ti, no es tuya la tierra, me dijeron. ... Viene un gran lanzamiento general a nivel nacional al Mapuche, que es comandado por el toquipelentrano de este territorio huilliche, que queda totalmente libre y recupera su autonomía y su soberanía al Mapuche. Los españoles nunca pudieron cruzar este territorio, cruzar el río Bueno. Tenían una mentalidad feudal de acaparamiento de tierra y de someter al indígena a un sistema de esclavitud para que trabajen para ello, trabajen la tierra, busquen oro. Y así el español lograba grandes riquezas. A raíz de todos estos despojos que hubieron, los robos de tierra, robos de ganado, violaciones a las mujeres Mapuche, los huilliches de nuestra zona se levantan en armas y provocan el último gran lanzamiento Mapuche-Huilliche, que fue en 1792. La idea que tenían nuestros antepasados era que sea un lanzamiento general y luego destruir Valdivia, porque de Valdivia siempre llegaban los ejércitos españoles. Tal cual ocurre hoy, cuando hay desalojo y despojo de Valdivia llegan las fuerzas especiales, los carabineros del golpe, a reprimir. De acuerdo a informes obtenidos por iNoticias, durante la madrugada de este lunes, un grupo de 15 personas ingresaron al fondo en Lumaco, en la comuna de Río Bueno, y comenzaron a construir una ramada, junto con bloquear las trancas del fondo con alambre y elemento confundente. De ello, hubo un servicio preventivo y detectaron la situación. Las acercas a los funcionarios campuchados comenzaron a lanzar piedras con una voladora y se detuvo a siete hombres y cuatro mujeres, manifestó. Lo que hacemos es ingresar a los predios de forma pacífica, ¿no es cierto?, ocuparlo y así mejorar nuestra forma de vida también. Por eso que siempre es productiva, o entramos y sembramos, o entramos y mejoramos la calidad de la vivienda de las casas, por ejemplo. Y todos estos regidos bajo lo que nosotros creemos y bajo lo que es nuestra normativa, o sea, siempre con ceremonias mapuches. Por eso es importante que esté la machi, que esté el lonco. Hay un sinfín de cosas que entran en el tema, ¿no es cierto?, reconstructivo, que al momento de entrar a un predio que está desgastado, por ejemplo, por el tema forestal, nosotros tenemos la misión de acabarnos, ¿no es cierto?, con lo forestal y que vuelva a renacer lo que es el nativo. Lo que es el remedio que soy yo como machi, las aguas vuelven a salir, es un tema de reconstrucción que nos tocó, por lo menos, en esta generación. Si bien yo soy machi, yo soy joven, pero es lo que tenemos que hacer. Ese alzamiento lamentablemente fracasó y llevaron grandes ejércitos españoles, y después de casi 200 años logran cruzar el río Bueno, llevando a cabo un genocidio acá en territorio guillejo, matando a todos los hombres de arriba de 7 años. A raíz de este genocidio, los loncos que habían en esos años, llegan a un tratado con los españoles, que se llama el Tratado de las Canoas, o el Tratado de Paz. No fue favorable para los mapuiches, fuera al margen de lo estipulado en el Tratado. Los españoles comienzan una expansión territorial alrededor de las ciudades y fuertes que se fueron fundando. Bueno, luego viene la independencia de Chile, y este territorio acá, guilliche, ha anexado prontamente a la República. En una primera instancia, el Estado de Chile hace un reconocimiento de algunas zonas de la propiedad guilliche, que son los títulos de comisario, del lado oeste del territorio guilliche, digamos la zona más cercana al mar, cordillera de la costa. También en Pilmanquén y también en Lago Ranco. Porque hoy día se ve la escasez de agua, se ve la pobreza, son cosas que se ven en el campo. Y en su gran mayoría, aquí en esta parte, los mapuches son los que tienen menos, los mapuches son los pobres. Uno no ve viviendo a los mapuches en grandes extensiones de tierras, con una camioneta gigante, paseando por los campos, o en un chalé al lado de un lago. No son mapuches. Hay procesos históricos que han sido devastadores para los mapuches. En la década de 1840, viene el proceso de colonización alemana. Comienzan los grandes despojos de tierra. Así se hicieron ellos de todas las tierras productivas, agrícolas y ganaderas, que son los valles centrales del territorio guilliche, arrinconando a los mapuches las cordilleras, las tierras menos aptas para la agricultura y la ganadería. Los mapuches tuvieron que adaptarse a nuevas leyes, tuvieron que adaptarse a muchas cosas que eran ajenas a su conmovisión. Y al final tuvieron que terminar trabajando sus propias tierras para el dueño, el nuevo dueño de las tierras. Como por ejemplo, acá se dio muy fuerte la colonización alemana, y los mapuches les quitaron sus tierras y tuvieron que seguir trabajando en las tierras para el patrón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A partir de esos años en adelante, comienza un empobrecimiento y una pérdida de la identidad cultural, ya que el mapuche guilliche acá en la zona se ve obligado a amiglar a la ciudad, a trabajar de obrero o simplemente a trabajar de inquilino en los fondos que se formaron en sus mismas tierras. Comienza un proceso de marginalidad también, hubo mucha discriminación, mucha violencia de parte de los colonos, muchos despojos, muchas violaciones y muchas humillaciones en general que se mantienen hasta el día de hoy. El segundo individuo de sexo masculino estaría presente en el Cintillo, que fue puesto acá. Maymari Inche Piñen Mónica García Quintul, soy hermana de Cristian García Quintul. Esto es más que nada una persecución al pueblo mapuche, a la gente que está en reivindicación y recuperación territorial. A Cristian obviamente lo han perseguido porque él ha apoyado a la Machi Millaray Huichala por la protección de un espacio sagrado que es el Niemma Poquintuante y por su lucha por seguir manteniendo nuestra cultura. Eso es más que nada lo que intenta la Fiscalía, inculparlo y sacarlo más que nada del camino, porque para la Fiscalía y para el Estado chileno, la gente que está en recuperación, reivindicación es un problema. Claro, pero quedamos en llamar para que salga la noticia de la verdad. Hace poco terminó el tema de mi juicio, en donde fue condenada la mujer Millaray Machi. La condenaron 61 días, si no me equivoco. Una condena burlesca, digamos, ejemplificadora para tratar de hacerle ver a la gente que si se alza para defender su territorio lo van a encarcelar. Las detenciones han sido dentro de un conflicto político ocurrido en la comunidad marriaco y lliguinca, donde hay un intento de recuperación de tierra, donde hay un proceso reconstructivo al interior de esa comunidad y en defensa del río Pirma y Quién. Esta es la manera que tiene el sistema de perseguir y encarcelar a los luchadores sociales, que luchan por la tierra, por defender el río, y se criminaliza la protesta social. O sea, hoy día lo que hacemos nosotros de alzar la voz, de denunciar, es perseguido por estos señores, por los carabineros, por la PDI, por todo el organismo de inteligencia y principalmente por el Estado, que es el que avala el actuar de las policías, el actuar desmedido, ¿no es cierto?, donde nosotros ingresamos un predio de forma pacífica, con nuestra familia, haciendo lo que nosotros hacemos. Y ellos por el otro lado están con la represión, con todo el aparetaje, con todas las armas, con toda la inteligencia de la policía, y para después terminar en esto y sacarnos, ¿no es cierto?, del conflicto y traernos acá a la ciudad y descontextualizan todo lo que hay y ensucian todo el trabajo político que hacemos nosotros en el interior de las comunidades. Se enmarca dentro de un contexto en que los Estados latinoamericanos y el Estado chileno dentro de eso se constituyen en contra del ser mapuche, del ser indígena en este continente, pero creemos que es un tema que ya está quedando atrás. Los pueblos latinoamericanos estamos tomando conciencia cada vez más de nuestras raíces indígenas, de lo cual nos sentimos orgullosos y en este sentido apoyamos plenamente la lucha del pueblo mapuche y creemos que tanto Fiscalía como las policías tienen un problema en su formación institucional de una ideología basada en el racismo que aún pervive en Chile, en este caso, y creemos que también en parte en América Latina. Creemos sí que este fallo, estos jueces que han razonado jurídicamente son un paso importante para dejar atrás esta oscuridad de 500 años. La reforma agraria se llevó a cabo en los años 1960 y a principios de 1970 con el gobierno de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende. Y luego vino la dictadura de Augusto Pinocchio donde se lleva a cabo la contrarreforma agraria, devolverle la tierra a los antiguos dueños, a la oligarquía, a la terrateniente o a nuevos dueños que eran funcionales o afines al régimen militar. Viva Chile, un país nacionalista Quiere mucho y apalea lo que es nuestro Pero llega el gringo y al momento Lo imitamos y todo está perfecto Ni un brillo Chile La alegría ya viene ¿Dónde quedó esa hueá? Chile, la alegría está en marcha Mentira, estaba todo planificado Va a entregar el gobierno al empresario Viva Chile, va drogando a sus niños Les mete la pasta en el bolsillo Y así hemos llegado hasta la época actual donde el mapuche se encuentra reducido totalmente acá en la zona de Pinmaquén donde los títulos de merced han sido subdivididos y donde nuestras comunidades se encuentran en una reducción territorial que ya no aguanta más Los alemanes controlan las mejores tierras ellos están insertos en un sistema económico neoliberal capitalista donde la mayoría de lo que se produce en estas tierras se va hacia el extranjero con los tratados de libre comercio que tiene Chile A raíz de la explotación del territorio sus hijos estudian en los mejores colegios en las mejores universidades nosotros seguimos pobres y ellos controlan todas las tierras tierras con agua, las mejores praderas el acceso a los ríos y muchos de nuestros lugares sagrados como cementerios, migatúes, paligües también se encuentran dentro de los fundos como acá el caso de Lumaco como el caso de Noyegüe como el caso de Nianquintoante también Bueno, Quintoante es muy difícil explicarlo pero ahí existe lo que es cementerio es un complejo ceremonial existen muchos lugares sagrados dentro de un mismo lugar o sea, eso se da en pocos puntos de lo que es el territorio Mapuche y este es uno de los puntos que sostiene la tierra según nuestra cosmovisión Entonces, si hubies enterado pessoas deмерio que venen catástrofes para nosotros o sea, o terremoto o erupciones volcánicas o alguna cosa de como la tierra va a reaccionar que en la tierra va a reaccionar En los cementerios están enterrados nuestros abuelos. Debajo de las tumbas de Quinto Ante corre un agua, que es una vertiente donde los cuerpos se vuelven a la tierra y esa agua barre con todo eso lo que queda. Y según nuestra creencia, esa agua lleva el espíritu de nosotros hacia el río Pilmaiké. Nosotros vivimos en una zona donde hay muchos ríos, por eso esto se conoce como la región de los ríos. Además de imponernos el latifundio, imponernos la iglesia, imponer sus fuerzas armadas, nos están invadiendo las empresas generadoras de energía eléctrica, que son las hidroeléctricas o las represas, como se conoce. En el río Pilmaiké hay funcionando dos represas y hay un proyecto de dos represas más. Hoy día, lamentablemente, por el tema de toda esta invasión de los huincas, ¿no es cierto?, que quieren apoderarse de nuestro territorio, seguir apoderándose, seguir contaminando las aguas. Obligadamente nosotros tenemos que defenderlos, juntarnos los mapuches y tratar de defender ese espacio porque es lo único que nos va quedando, digamos, como mapuche para poder vivir y dejarles algo a los más... a los niños. Proyecto aprobado, viene plata del Estado, pero acá el huilliche sigue siendo usurpado. El proyecto de la central hidroeléctrica Osorno es el que inunda el sitio ceremonial Quintón. El embalse tiene 18 kilómetros de largo. Es bueno, es un sitio ceremonial que nosotros tenemos. Es como difícil poderlo explicar en cortas palabras, en dos, tres, porque tiene mucha significación. Es como la esencia cultural de los mapuches, es como la base. La base, como por ejemplo para los cristianos, la base es Dios. La base es Dios. Entonces, para nosotros los mapuches es casi algo similar. Aproximadamente son como 55 hidroeléctricas que quieren instalarse en la región de Los Ríos, las cuales se encuentran la mayoría casi aprobadas. Alrededor de estas instalaciones está lleno, ¿no es cierto?, de comunidades mapuches. Y uno de los focos de resistencia está acá en Pilma y Tiempo. Es solo uno de estos 55 proyectos hidroeléctricos que se pretenden instalar. Electricidad que se quiere ocupar para el Sistema Interconectado Central y lo que sostiene la mega minería que existe acá en Chile, lo que le da el soporte, ¿no es cierto?, hoy día están extrayendo lo que es litio, antiguamente fue el cobre y el salitre, es una de las monedas con que se sustenta este sistema económico y es nada más, no es para la gente, eso ahí tiene que entenderlo la gente, que la luz no es para sus casas ni para que vivan bien ellos, sino que al Estado lo que más le interesa es vender. Y es poder mantener el sistema global con la extracción de luz, no es para poder vender lo que son las materias primas de Chile, que ni siquiera de los chilenos, sino que es para que funcione el motor de todo este sistema. Nosotros como jóvenes acá del territorio, nos hemos levantado para decir ya basta de represa y hemos comenzado un proceso de recuperación territorial y cultural, a través de la espiritualidad, recuperar el espacio del mismo apoquintuante, donde se encuentran el Tuna, el Iatube, los Reni, los Menocos, los Paligüe y el Leufo. Hago una canción encabuchado, con boleadora en mano y la piedra lanzada. Hago una canción que en su trayecto derrocha argumentos de la lucha ancestral. Comienza como un proceso de difusión, de concientizar a la gente, de venir a explicar, darse el tiempo, de informar a la gente de lo primero que va, que es informar qué es una represa, porque no todos saben. Hay gente aquí que tiene suerte de saber escribir su nombre. Fundamental para nosotros, digamos, defender esos espacios. Si no, nosotros estaríamos muertos, digamos, estaríamos andando como si no tuviéramos alma, como si no tuviéramos pensamiento ni voluntad. Ese es nuestro trabajo, por eso se nos dejó, digamos, en el territorio. Por eso somos mapunches y tenemos que seguir ese camino que nos dejaron los antepasados. Si no, estamos muertos. Si no, no tendríamos razón de existir. Nuestra defensa comenzó por esa parte, la defensa del río Pilmaquén y del espacio sagrado en Inquintuante, que son, en los papeles, son como 15 hectáreas más o menos, pero si uno lo ve y de un punto de vista más mapuche, se ve como todo un territorio. No abarca solamente esta región o la otra o la comuna o la ciudad, sino que parte de un territorio y eso puede ser muy amplio. Hago que se rompan hoy los cercos, que la tierra es del huilliche y no de forestales. Hago una canción que es conciencia, hago una canción de resistencia, hago una canción que no se vende al puto criminal. Denuncia mi canción al relativo, ese hombre conveniente, producto del dinero. Denuncia mi canción al que me abraza y luego de ese abrazo me clava el puñal. Denuncia mi canción a aquel anciano que hablando de política me invitó a callar. Denuncia mi canción a mi enemigo, ese hombre nunca tierno e incompasivo, ese hombre que en sus sucios tribunales a mí me va a juzgar. Y detrás de la caja... Donde hay comunidades mapuche o donde existe vida mapuche todavía, me pueden hablar de Quintoante. Y está bien, porque tienen su creencia en los espíritus que rigen estos territorios. Hay roles que son dados por nuestros espíritus como por ejemplo los mianpins y los machis también que tienen mucha relación con lo espiritual para nuestro pueblo. Y ahí es donde también aparece la figura de la machi millaray que es una de las primeras voceras que levantó, que instaló el tema de Quintoante. La relación de reciprocidad no es cierto que existe entre la tierra, los animales y la gente como mapuche. Hay que comprender una serie de filosofías y valores que tenemos nosotros. Que para nosotros ser mapuche no es solamente nacer mapuche, sino que ser buenas personas, ser gente correcta con nuestro entorno, con los animales, con la gente y ser anticapitalista. Hoy día se le puede decir así. Quizás antiguamente no tenían estos nombres pero es un principio para poder ser un mapuche correcto ser anticapitalista. ¿A qué me refiero con esto? A no doblegarse, ¿no es cierto? A no dejar que se intervengan las fuerzas donde nosotros salimos que por ejemplo era un río o un monte, una forestal. Y bueno, esto nos ha tenido consecuencias también. Consecuencias políticas. Yo sé que alrededor del mundo igual existen otras corrientes. Bueno, nosotros no somos ni anarquistas ni marxistas ni militamos así en ningún partido político. Somos un pensamiento antiguo que está renaciendo hoy día. Le pedimos la lluvia, le pedimos la fuerza que hay en este espacio para que crezcan nuestros sembrados, nuestros animales, nuestra propia gente, la salud, el bienestar de nuestro entorno, el crecimiento, la fuerza. Los Nehuen en el territorio nunca mueren. Los Nehuen nunca mueren. Entonces, siempre va volviendo eso. Y uno trata de conversar también con la gente de uno y tratar de convencerlos de que esta no es una lucha ni por plata como algunos lo han puesto ni por estar figurando digamos en un conflicto sino que es por el tema de recuperación digamos, de mantener la autonomía de nuestro pueblo, de poder recuperar los espacios sagrados que no se han atropellado, de seguir con nuestra vida como macunches. Esa es la idea de nosotros. Y no es nada del otro mundo. Cualquier pueblo en el mundo que esté oprimido tiene digamos todo el derecho de liberarse de una persona, de un Estado que lo está oprimiendo. En este caso nosotros no nos han dejado ser nunca. Siempre hemos vivido como se dice en dictadura. Siempre nos han reprimido, siempre nos han asesinado a nuestra gente. Todos los manifestantes comuneros indígenas pertenecientes a la zona dicen estar defendiendo sus terrenos ocupados ilegalmente por privados. La segunda denuncia fue interpuesta el pasado 1 de octubre debido a que desconocidos ingresaron al fondo y talaron árboles para construir una vivienda de 4 por 4 metros. En los carabineros concurrió al lugar un grupo de encajuchados se enfrentaron lanzándoles piedras según cuentan en parte policial. Hubo 4 detenidos y la fiscalía dio una orden de vicrín de la PDI para que indique estos hechos. El abogado de Mundo Cortés agricultor afectado por la acción de los comuneros aseguró que esta propiedad pertenece a una familia por más de 37 años por lo que les preocupa que un grupo de personas nos vengan a amedrentar e intentar ocupar espacios que no les pertenecen destacando la acción de carabineros. No es posible que un grupo de personas desalmadas que una asociación ilícita formada por terroristas traten de imponer en pleno siglo XXI el terror y el miedo entre todas las personas. La misma policía también tiene una conducta racista de perseguir a los mapuches perseguir a la gente que está en reivindicación va a haber represión cárcel hayan habido pacos que han matado gente mapuche los mismos huinca han matado mapuche ni siquiera con eso se va a parar la lucha llegamos hasta aquí a este punto y no va a parar esto porque es nuestro el derecho porque es nuestra la tierra es nuestra vida como mapuche la que está en juego y eso no lo vamos a transar por nada por ninguna oferta de dinero que puedan hacer las grandes empresas. Si nos represan los ríos nosotros ya no podemos seguir viviendo entonces ahora hay que darlo todo y no mañana ni pasado pues ahora a mí me absolvieron por lo menos hace poco me hicieron un juez a mí no en donde fui absuelto por todos los cargos no se me encontró ninguna culpa digamos no había ninguna prueba para culparme entonces salí absuelto por digamos por unanimidad la fiscalía tiene un tiempo para apelar no sabemos qué va a hacer la fiscalía qué decisión va a tomar así que hay que esperar ese tiempo en la eventualidad que recurran de nulidad y quiera pelear este fallo a la corte de apelaciones de Valdivio y si no recurren quedaría el fallo firme y quedaría absuelto Cristian en ese caso esos son los pasos que vienen para adelante creemos que en el juicio quedaron asentado cosas que nos van a servir para ganar también en la corte de apelaciones así que sin cantar victoria antes de tiempo pero hasta aquí vamos bien esto fue un muy buen predicto creemos que nos vamos a poder sostener o vamos a intentar sostenerlo en la corte y bueno también hay que hacer mucha fuerza para que ganemos en la corte también en su momento así que muchas gracias y muchos remuelos para ustedes también y también nosotros le pedimos como también le agradecemos si uno pide y se le da uno también tiene que agradecer eso que se le da y convivir en comunión con todos estos espacios respetando cada animal cada árbol cada río cada montaña porque todo tiene vida todo tiene una fuerza todo tiene un neguén hubo gente que le ofrecieron millones de pesos a la misma machi igual le ofrecieron el 30% de las acciones si no tengo no me equivoco digamos pero no se acepta porque nosotros no somos gente que se vende la empresa pilma y quien soy anónima cuando todavía estaba bueno ahora como está el tema del cambio y todo pero esa empresa me ofreció el 30% de las acciones y derechos de lo que es la central eléctrica igual yo ni siquiera sé cuánto será porque no lo he pensado pero uno de los principios y normas de nosotros es que no podemos venderla o sea si se vende la machi que esperamos del resto aquí hay gente que es luchadora y defensora de su creencia de su tierra también y no se va a vender por ninguna cosa que vengan a ofrecer acá las empresas eso quede bien claro también si ven esta grabación también decirle acá no van a poder venir a comprar a la gente como ellos quieran rescata mi canción al Che Guevara Sandino con sombrero por supuesto al Estaru rescata mi canción a mi abuelita que siendo tan chiquita me impulsó a soñar rescata mi canción a aquel amigo que andando en los copetes me dijo anda y alzate rescata mi canción a mi abuelito hombre muy gruñón y muy jodido hombre que al echarme de su casa me invitó a pensar no puedo ver que hay tanta pobreza a mi lado y que yo no haga nada entonces uno por ejemplo para poder ser machi tiene que dejarlo todo independientemente sea militante o no de algún movimiento tiene que dejar todo lo occidental de lado para poder aprender para poder recordar porque supuestamente está en el inconsciente lo que yo fui que era la población que a mi hogar y de todo el que estoy en un hiliatul y en Inche armadita al que tú que vengas está ahí en el tramo. Bueno, hacer un llamado también a la solidaridad de otros grupos también que existan anticapitalistas, ya que este sistema, ¿no es cierto?, significa exterminio y muerte para nosotros como pueblo mapuche. Si entra el capitalismo a nuestras mentes, a nuestras comunidades, nosotros nos extinguimos. Entonces esta es la lucha permanente que tenemos nosotros de sobrevivencia, más que nada, de autodefensa y que nosotros somos capaces de dar la vida por seguir siendo lo que somos. Entonces eso tiene que quedar claro y apelar a la solidaridad internacional también de otros grupos que tengan estos principios y valores también como nosotros. Música Música Y hacerle llamado a la gente también que se levante en los territorios, que ejerza control territorial, que defienda sus espacios sagrados. Música Todo el movimiento que se ha generado acá ha sido llevado a cabo por las propias comunidades, con nuestras autoridades ancestrales, en conjunto y en solidaridad con otras comunidades del territorio huillich. Como movimiento mapuche autónomo de Pirmaquén, tenemos que dejar en claro que como mapuche siempre nos vamos a unir, siempre nos vamos a apoyar entre los distintos territorios, independiente sea de la cordillera, sea del mar, sea del norte o sea del sur. Música 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 Mez portugo Es por eso que a nosotros nos afecta mucho, es como que en Italia quisieran... Como que el Vaticano esté ahí, y esté el papa viviendo ahí, y van y le ponen una represa y se llena de agua el Vaticano y se muere el Papa. Entonces algo un poco irónico, pero es como asimilar eso, mucha gente quedaría horrorizada, es el caso de nosotros. La tierra es del huilliche y no de forestales, hago una canción que es conciencia, hago una canción de resistencia, hago una canción que no se vende al puto criminal. Denuncia mi canción al relativo, ese hombre conveniente, producto del dinero, denuncia mi canción al que me abraza y luego de ese abrazo me clava el puñal. Denuncia mi canción a aquel anciano que hablando de política me invitó a callar, denuncia mi canción a mi enemigo, ese hombre nunca tierno e incompasivo, ese hombre que en sus sucios tribunales a mí me va a juzgar. Y detrás de la capucha hay sudor. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Asociación de Trabajadores necklace. Asociación de Trabajadores del Pueblo. Gracias por ver el video.